Atrae Procuraduría General de la República, investigación por fuga de Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro. Un amparo emitido por un juez federal evitó su traslado a un penal de alta seguridad. Miguel Ángel Osorio Chong pide a Andrés Manuel López Obrador probar sus dichos ante el Ministerio Público tras sus señalamientos contra las fuerzas federales. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizan un mitin frente a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Instituto Federal de Telecomunicaciones cierra el expediente sobre la denuncia de Telcel contra Televisa por prácticas monopólicas en la venta de los espacios de publicidad durante la transmisión de los Juegos Panamericanos en el año 2011. David Penchina Group, director general del Infonavit, asegura que el alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos no afectará a los créditos que otorga este organismo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Gracias.